Lección 62 Perdonar es mi función por ser la luz del mundo Tu perdón es lo que conduce a este mundo de tinieblas a la luz Tu perdón es lo que te permite reconocer la luz en la que ves El perdón es la demostración de que eres la luz del mundo Mediante tu perdón vuelves a recordar la verdad acerca de ti En tu perdón por lo tanto reside tu salvación Las ilusiones que tienes acerca de ti y acerca del mundo Son una y la misma Por eso es por lo que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo Tu mente es descubrir quien eres Al haber negado tu identidad atacando a la creación y a su creador Ahora estás aprendiendo a recordar la verdad Para ello el ataque tiene que ser reemplazado por el perdón De manera que los pensamientos de vida puedan reemplazar a los pensamientos de muerte Recuerda que en todo ataque apelas a tu propia debilidad Mientras que cada vez que perdonas apelas a la fortaleza de Cristo en ti Te vas dando cuenta pues de lo que el perdón hará por ti Eliminará de tu mente toda sensación de debilidad, de tensión y de fatiga Arrasará con todo vestigio de temor, culpabilidad y dolor Restituirá en tu conciencia la invulnerabilidad y el poder que Dios le confirió a su hijo Regocijémonos de poder comenzar y concluir este día practicando la idea de hoy Perdonar es mi función por ser la luz del mundo Y de usarla tan frecuentemente como lo sea posible en el transcurso del día Antes de continuar yo quiero recordar la lección 61 que dice Que soy la luz del mundo Y hoy me dice que perdonar es mi función por ser la luz del mundo Ayer en la práctica decíamos que soy la luz del mundo y esa era nuestra única función Ser luz es nuestra única función Pero perdonar es mi función por ser la luz del mundo Es decir, que pareciera que estuviésemos creando como una cadena De palabras que cada una pareciera tener un significado distinto en la aplicación Pero que si vamos a la práctica Nos vamos a dar cuenta de que si yo soy la luz Perdonar porque soy esa luz es mi función Y que además cada vez que perdono es a mí mismo quien me perdone Porque en un nivel de conciencia todos somos uno Y lo que te doy a ti me lo estoy dando a mí mismo Y si me voy un poquito más atrás a una de las lecciones de práctica Que nosotros veníamos realizando En la lección 60 de repaso Lección 46 decía Dios es el amor en el que perdono Entonces Si perdonar es mi función por ser la luz del mundo Dios es el amor en el que yo perdono O sea, yo perdono Porque es la forma en que puedo aplicar eso Porque también nos recordaba en esa lectura Que Dios nos perdona porque jamás nos ha condenado ¿Quién condena? Nosotros Nosotros condenamos lo que vimos Lo que nos muestran nuestros hermanos Condenamos la interpretación que hacemos del mundo El juicio que establecemos del mundo Entonces cuando nosotros empezamos a aplicar el perdón Ya sabemos que en el ser no hay nada que perdonar Porque es que en el ser somos uno con el Padre Y Dios no tiene nada que perdonar Porque jamás excluye a sus hijos Porque su visión de nosotros, de sus hijos Es la inclusión Y el mundo que nosotros percibimos Es el que hemos fabricado Y en ese perdón Reside la salvación tuya, la mía y la de todos Porque tú eres mi salvador Porque yo soy tu salvador A través de ese perdón De extender ese amor que somos De esa luz que somos Y no dejarnos engañar por el personaje Por el rol que la otra persona está desempeñando Sino ir más allá Y ver con esa visión de Cristo Que también nos ha venido trabajando Que elijamos ver con esa visión Entonces nosotros podemos ser Los salvadores de este mundo Extendiendo nuestra luz Y nuestros hermanos serán los salvadores nuestros Porque toda luz Que se reconozca Pues se extiende Así es que se comparte el amor de Dios Dice aquí Repetida esta idea El día de hoy Tan frecuente como sea necesario El día Perdonar es mi función Por ser la luz del mundo Te ayudará a que pases un día Tan feliz como Dios mismo Quiere que tú seas Y ayudará a aquellos que te rodean Así como a aquellos que parecen Encontrarse lejos En el espacio y en el tiempo A compartir esta felicidad contigo Qué hermoso, ¿verdad? Tan a menudo como puedas hoy Con los ojos cerrados A ser posible Repite para tus adentros Perdonar es mi función Por ser la luz del mundo Cumpliré mi función Para así poder ser feliz Entonces Era la cadena Que les estoy diciendo Que estamos construyendo Primero reconozco Que soy la luz Y luego que perdono En esa luz Porque esa es mi función Y entonces Podré experimentar Lo que es la felicidad Que es lo que Dios quiere Que sus hijos sean felices No No Que nosotros estemos aquí Para sufrir Para vivir un mundo De justicia Es la creencia La que nos ha estado Llevando hasta allá Y lo más bonito Es que Ser felicidad Se va a extender Sin importar lo lejos Que esté la persona Nuestros hermanos Ni el espacio Ni el tiempo Entonces Dedica entonces Uno o dos minutos A reflexionar sobre tu función Y la felicidad Y liberación Que te brindará Cada vez que nosotros Estendemos Esa luz Y cada vez que nosotros Perdonamos ¿Verdad? Perdonar Yo siempre le pongo Una rayita Perdonar Es lo que te doy Te estoy dando algo Te estoy ofreciendo Azucenas de perdón Y a su vez Me estoy perdonando A mí mismo Porque es a mí mismo Quien será No eres mi hermano Yo soy tu hermano Deja que tus pensamientos afines Acudan a ti libremente Pues tu corazón Reconocerá estas palabras Y en tu mente Se encuentra la conciencia De que son verdad Si te distraes Repite la idea Y añade Deseo recordar esto Porque quiero ser feliz Deseo para ustedes Que pasen Un feliz día Y que disfruten Esta hermosa lección